Bien, arrancamos el programa comentándoles que un valiente transeúnte trabó los precisos instantes en que tres policías municipales de la comuna Huanca habrían estado libando y peleándose con un grupo de jóvenes. Estos al verse descubiertos retaron al osado fiscalizador. Yo soy juez y estoy firmando, señor. Y permitiendo que vengan afuera, permitiendo que vengan afuera cerveza que no está permitido. Así de envalentonados, respondieron tres policías municipales de la municipalidad de Huanca producto de los efectos del alcohol a la capacidad de indignación y fiscalización que tuvo un ciudadano quien grabó estas escenas con la cámara de su celular. Vendan afuera cerveza que no está permitido. Permitiendo que vendan cerveza afuera. Con un uniforme. Están permitiendo que vendan cerveza en la calle. ¿Por qué permiten ustedes? Y es que previamente estos tres malos efectivos del orden ambulatorio de los mercados y calles de nuestra ciudad simplemente estuvieron dentro de esta tienda, al parecer, tomando licor uniformados y al costado de otros dos jóvenes con quienes luego se agarraron a golpes. Permitiendo que vendan afuera cerveza que no está permitido. No cabe orden sin viajar. Permitiendo que vendan cerveza afuera. Con un uniforme. Con un uniforme. Y para evitar ser identificados, la policía municipal se tapa el rostro mientras que los otros dos retan al reportero ciudadano a liarse a golpes. Permitiendo que vendan cerveza a la calle. Sin embargo, muy caro les costó su osadiría porque el gerente de desarrollo económico anunció el despido inmediato de estos tres malos policías municipales. De inmediato he hecho el informe ya del jefe de grupo y se ha tomado las medidas correctivas inmediatas para que ellos sean realmente separados.